Hola, soy Gonzalo Fanjul, activista contra la pobreza. Bienvenidos al Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas. Gonzalo, ¿por qué apoyas iniciativas de sensibilización como el Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas? Pues porque creo que son mecanismos muy eficaces para educar a la sociedad. Porque creo que estamos obligados a crecer y a desenvolvernos en la sociedad sabiendo que lo que ocurre a 14 kilómetros de distancia de nuestro país en cuanto cruzas el estrecho es un infierno de una envergadura que desconocemos por muy difíciles que sean nuestras circunstancias. Creo que es muy bueno que nuestros hijos, que nosotros mismos, aprendamos a entender el mundo como una responsabilidad compartida. Y si una manera eficaz de hacer eso es divertirnos, emocionarnos, entrenarnos, entretenernos, asustarnos con clipmetrajes como los que se ofrecen en el vídeo, pues bienvenidos sean y desde luego merecen todo el apoyo. El tema del festival es el desafío del hombre en el mundo. ¿Cómo podemos enfrentarnos a este desafío? Bueno, hay en este momento cerca de 900 millones de personas que se acuestan cada noche sin saber qué van a dar de comer a sus hijos al día siguiente. Es un drama de unas proporciones que no tienen precedentes. Estamos rozando los picos históricos de hambre que hemos conocido a lo largo de toda la historia. Lo que tenemos en este momento es un sistema alimentario roto en donde producimos muchos más alimentos de los que serían necesarios para alimentar al conjunto de la población mundial y sin embargo esos alimentos no llegan a esos 800 y pico, esos casi 900 millones de personas. Por lo tanto hay un primer problema fundamental de desigualdad en el sistema alimentario, de incapacidad de los consumidores pobres para alcanzar esos alimentos y de los productores pobres, de los campesinos, para producirlos. Hay que recordar que cerca de la mitad de quienes pasan hambre en el mundo son pequeños productores que tienen tierra que tendrían el potencial para producir sus alimentos y sin embargo carecen de los recursos para hacerlo. Por lo tanto hay un primer problema ahora de desigualdad. Pero yo creo que hay un problema más serio que es al que nos enfrentamos en el futuro y es que estamos sentados sobre una verdadera bomba de relojería alimentaria. Como dice Manos Unidas en su informe sobre el futuro del hambre en el mundo, sobre la campaña contra el hambre, hay una serie de factores naturales y económicos que hacen que en el futuro tengamos un verdadero problema para producir los alimentos que serán necesarios para alimentar a los 9.000 millones de personas que seremos en 2050. Por lo tanto es muy difícil entender el problema del hambre en el futuro sin entender el problema del cambio climático o sin entender el problema de la limitación de los recursos naturales o de la limitación de la tierra disponible. Así que son una combinación de factores que son complejos pero todos ellos tienen solución. En el año 2008-2009 el planeta conoció un incremento desmesurado de los precios de los alimentos que no habíamos conocido en el pasado. Algunos alimentos básicos como el maíz, como el mijo, como el arroz multiplicaron sus precios por dos o por tres en regiones en donde una familia de media gasta el 75% de sus recursos en la compra de alimentos. Eso quiere decir que incluso subidas de precios muy pequeñas tienen un impacto desproporcionado sobre el bienestar de las familias. Lo que el mundo se dio cuenta en aquel momento es que los recursos disponibles para la producción de alimentos han llegado a su límite. La tierra disponible, la tierra productiva ha llegado a su límite. Y eso desencadenó una carrera de las grandes potencias y de grandes compañías multinacionales para hacerse con la tierra más productiva, con la mejor tierra de regiones como África, de América Latina o Asia. Eso es lo que llamamos el fenómeno del acaparamiento de tierras. En el año 2009 se compró en África tanta tierra como en los 22 años anteriores. Lo que ocurrió en aquel momento es que esas compañías se hicieron con la tierra porque no había nadie que se lo impidiese, porque no había ninguna norma global que estableciese mínimos para la compra de tierras, que garantizase que esas inversiones iban a beneficiar a la gente de la que dependía o a los consumidores pobres que estaban en el otro rincón del planeta. El sistema alimentario está fuera de control, carece de reglas que lo sujeten al interés común. En mi opinión, el acaparamiento de tierras es un buen ejemplo. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros con respecto a estas medidas? Bueno, voy a dar dos ejemplos muy prácticos de lo que se puede hacer. Yo creo que, en primer lugar, como consumidores, podemos no contribuir al fenómeno del desperdicio de alimentos. En España, entre un 30 y un 35% de todos los alimentos que circulan en nuestro sistema acaban en la basura. Alimentos que están en buen estado, que se podrían consumir y que acaban en la basura por una serie de razones complejas que van desde el sistema de fechas de caducidad en los supermercados hasta la práctica que tenemos en las familias de tirar comida a la basura con mucha facilidad. Si nosotros fuésemos conscientes de esto, si nosotros comprásemos de una manera más responsable y consumiésemos de una manera más responsable, podríamos reducir el desperdicio de alimentos y toda la huella ecológica y la huella ética, en mi opinión, que se deriva de este fenómeno. Por lo tanto, esa es una primera cuestión que podríamos hacer. La segunda cuestión está relacionada con nuestro papel como ciudadanos. En los últimos cuatro años, la última etapa del gobierno socialista y el gobierno del Partido Popular han desmantelado el sistema de cooperación para el desarrollo en nuestro país. La ayuda ha caído casi un 70%. Se están cerrando programas en medio mundo de los que dependen centenares de miles de personas que habían sido apoyadas por la cooperación española hasta ahora. Para luchar contra el hambre, necesitamos un buen sistema de ayuda al desarrollo. Nosotros como ciudadanos estamos obligados a exigir al gobierno que mantenga por lo menos unos niveles mínimos de ayuda al desarrollo. El gobierno puede hacer las dos cosas. Puede luchar contra la pobreza en nuestro país sin desatender sus obligaciones como un país rico, porque seguimos siendo un país rico, con los países que son mucho más pobres que los nuestros al otro lado del estrecho, en América Latina o en Asia. En este sentido, ¿qué puede aportar un clip metraje a la lucha contra el hambre? Bueno, un clip metraje puede hacer algo que es muy fundamental, de maneras muy diferentes, que es despertar la conciencia. De una manera divertida o de una manera sorprendente, puede llamar la atención del espectador y de repente despertar en él una reflexión, un pensamiento, hacer que se dé cuenta de algo que no necesariamente había pensado antes. Yo creo que los clip metrajes son un ejercicio de creatividad al servicio de algo tan difícil como concienciar a la opinión pública. ¿Y con lo jurado, qué es lo que vas a valorar? Pues voy a valorar la creatividad, voy a valorar la capacidad de sorprendernos, voy a valorar la frescura y la honestidad del mensaje, voy a valorar la compasión del realizador, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, que es un valor absolutamente esencial en este momento. Ese es el tipo de cuestiones que a mí me parecen fundamentales. Y desde luego voy a valorar la capacidad artística de trasladar todos esos valores a una pieza que resulte cinematográficamente atractiva. Os animo a participar en el Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas. Es una oportunidad estupenda para hacernos pensar a todos y para luchar de manera eficaz contra el hambre en el mundo. El Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas